Vamos a ver la N-Gage 2.0 en el Nokia 5320 Como se puede apreciar, no tengo el flash prendido para que se vea bien el juego Bueno, acá tengo varios que son bastante buenos para el teléfono Pero vamos a ver lo que importa más Vamos a ver primero Vamos a ver 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Como ven en algunos juegos se tranca el juego, el audio anda mal en el Brutal In Army, se tranca bastante. Bueno, es un celular que tiene un procesador AMR A364 MHz y este, que en realidad no tiene chip gráfico, no tiene un chip gráfico que lo ayude, GPU no tiene, entonces se apoya solo en un RAM y en el hardware mismo del teléfono. Igual es bastante bien, ¿no? 128 MB de RAM ayuda bastante. El celular viejo, Symbian, un sistema Symbian que ya está obsoleto. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 Voy a desviar a mí. Gracias. 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 Gracias.